El es el claro ejemplo que una decisión puede cambiarnos la vida en un instante, ya sea para bien o para mal. Hablemos de César Andrade. Esto es Juanch Sports. César Andrade Hernández nació un 19 de enero del 78 en San José y Turbide en Guanajuato. Llegó a las fuerzas básicas del Atlas, donde solo duró un año, esto debido a sus grandes cualidades, las cuales no pasaron desapercibidas. En ese momento, el club Atlas era una gran cantera. La academia había debutado a grandes jugadores como Juan Pablo El Chato Rodríguez, Miguel Cepeda, el gran Kaiser mexicano Rafael Márquez, entre otros. Ricardo Antonio Lavolpe inmediatamente vio a un César con el hambre y el talento, de los cuales son una combinación perfecta y no tan fácil de encontrar hoy en día. Pero quien la tenía, estaba ya del otro lado en esto del fútbol. César debutó a la edad de 20 años, bajo las órdenes de Lavolpe, e inmediatamente demostró que calidad le sobraba. Dominaba dos posiciones, la media o la lateral izquierdo. César tuvo una temporada de ensueño, daba buenos pases, anotaba goles, corría por toda la banda. Nosotros, como espectadores, veíamos como un jovencito de Guanajuato se perfilaba para brillar como un grande en el fútbol azteca. Inclusive, su calidad lo llevó a ser convocado a la selección mexicana sub-23. El integrante de la academia brillaba con luz propia. César ganó el premio al mejor novato de la temporada, e inclusive disputó la final contra los Diablos Rojos de Toluca, final que nunca olvidaremos. Todo era éxito y alegrías para el joven de Guanajuato. 10 de noviembre de 1999. Tras disputar un partido contra Monarcas Morelia, partido en el cual César solo jugó unos minutos, se dice que esa situación lo tenía molesto, por lo que invitó a un compañero a ir a tomar unos tragos. Por la madrugada del mencionado día, el futbolista sufrió un aparatoso accidente automovilístico, el cual le cambiará la vida a él, a su compañero y al club. La noticia no tardó en estar en todos los medios. Aún recuerdo ese día, todos hablaban de lo sucedido. Recuerdo que encendí la televisión, donde se informaba que aquel joven estaba luchando por su vida. Al pasar las horas, se dio la noticia. A César, a aquel jugador que nos deleitaba con sus jugadas y sus carreras por la cancha, le amputaban la pierna derecha, en el hospital San Francisco de Asís. Así terminó la carrera del novato del año del fútbol mexicano. Sin embargo, era el momento en que César demostraría que estaba listo para enfrentar el partido más importante de su vida, el cual ya había dado inicio. Han pasado casi 23 años de aquella madrugada, donde se dio el accidente en periférico, en el municipio de Zapopan, y aquel joven zorro se ha levantado y ha demostrado que también le sobra carácter para enfrentar la vida. Hoy en día tiene la carrera de director técnico, así como también tiene título en administración de empresas. Escribió un libro, el cual se llama El partido más difícil de mi vida. Entrena niños y da pláticas motivacionales. Sin duda, los que lo vimos jugar, nunca olvidaremos las carreras que pegaba aquel zorro de Guanajuato, aquella promesa que se acabó en aquella madrugada del 99. Ese fue César Andrade. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no se te olvide dejar en la caja tu comentario. ¿Qué recuerdas de César Andrade? Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.